Gracias, señor presidente. Señor ministro, hoy se celebra en Cataluña una demostración por la independencia, además sumamente cara, subvencionada por las instituciones catalanas y también por el Estado, puesto que en ese dinero va incluido transferencias del Estado. Entre tanto, las instituciones catalanas, la Generalitat en concreto, ha reducido solo en el primer semestre de este año la inversión en sanidad en un 20%, la de ayudas sociales en un 15% y la educación en un 10%. Además, se habla de unos 50.000 niños con problemas de malnutrición. La pregunta es clara. ¿Qué van a hacer ustedes, qué va a hacer el Gobierno para impedir que las transferencias del Estado sirvan para subvencionar políticas que se hacen a costa de derechos básicos, como el derecho a la educación o el derecho a la sanidad y, además, a costa de que todos los catalanes estén de acuerdo o no con esas demostraciones y subvencionadas por todos los ciudadanos españoles? Gracias. Señor diputado, le agradezco también la pregunta, porque en un día como hoy es especialmente clarificadora. Clarificadora en el siguiente extremo. Las comunidades autónomas se financian de acuerdo con la ley que establece el sistema de financiación autonómica y, a partir de ahí, lo que ha hecho el Gobierno de España es crear unos mecanismos especiales de financiación. Por tanto, no haga esa afirmación, esa aseveración de que realmente una manifestación independentista está financiada desde el Estado español, porque no es así, no es correcto, en términos de enclaves de los orígenes de los flujos financieros. Lo que tenemos que dejar establecido es que, cuando estamos aplicando el fondo de liquidez autonómico o el mecanismo de proveedores, lo que hace el Estado es pagar factura a factura y, por tanto, factura a factura identificamos que esas facturas se dedican a financiar los servicios públicos esenciales de los catalanes. Educación, sanidad y servicios sociales. Mayor garantía no hay, señor Martínez, y, por tanto, puede usted estar seguro de ello. Gracias. Señor ministro, no podemos estar de acuerdo con usted, porque, aunque usted diga que se paga factura a factura y que hay un control, por lo tanto, sobre a qué se dedica las transferencias del Estado, los resultados están a la vista. Una comunidad rica, como es Cataluña, es la que más ha retrocedido en prestaciones del Estado de bienestar, que, además, como digo, tiene que ver no solo con derechos fundamentales como sanidad y educación, sino con las dos inversiones más importantes en cualquier sociedad desarrollada y en cualquier Estado solvente. Pero es que, además de esto, evidentemente lo que se está haciendo es una transferencia de recursos que es posibilitada por las transferencias del Estado, puesto que lo que no se dedica a una cosa se dedica a otra. Y, además, estamos alimentando, pagando nosotros algo lamentable, que es esa propaganda rebelsiana que ocupa a España de las dificultades catalanas y que, por lo tanto, promete que, si se obtiene la independencia, la felicidad está asegurada e, incluso, disminuirá el paro por arte de magia. ¿Y quién está pagando esa propaganda? Pues la estamos pagando todos. Y ustedes tienen recursos políticos, constitucionales, incluso en el Fondo de Liquidez Autonómica, que usted ha mencionado, para impedir que estas cosas ocurran. Es decir, al fin y al cabo, Cataluña no deja de ser, como otra, no es la única, una comunidad rescatada por el Estado porque no se puede financiar en el mercado de deuda. Y ustedes, exactamente igual que hace la troika con los países a los que rescata, incluso el rescate bancario de España, pueden y deben poner condiciones. Lo demás es facilitar, justamente, que el Estado se deshaga financiado por el Estado, lo cual es absolutamente inverosímil y, desde luego, injustificable. Muchas gracias.